El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para resaltar la importancia del cuidado y la atención a las emociones de las personas. Información de salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Según la Organización Mundial de la Salud, el evento representa un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental. Es muy común ver más que todo en los jóvenes cuando se presentan inseguridades en torno a, de pronto, la parte educativa, el bullying, también problemas familiares, inseguridades con el cuerpo, el mal desarrollo de las relaciones sociales con amigos, muchas cosas, o sea, es un campo muy abierto. Igual no solamente es con los jóvenes, también se puede presentar en los adultos también un problema familiar o situaciones que desencadenen otras partes pues como de la salud mental, laboralmente, familiarmente, o sea, absolutamente muchas cosas pueden como desencadenar que un bienestar emocional no esté del todo equilibrado. Usualmente no se les suele prestar atención a la salud mental y las emociones, relegándolas incluso a un segundo plano. Es muy común ver que a veces un dolor de cabeza o un dolor de espalda o alguna, una afección física, solamente la vemos como algo físico, o sea, no nos damos cuenta que realmente puede desencadenar de algo que estamos somatizando, que estamos viviendo o pasando por un momento de tristeza, de angustia y no queremos hablarlo con nadie o pensamos que con el paso del tiempo puede irse resolviendo. Esto también desencadenar pues como muchas otras patologías, de hecho Sonzón es uno pues como de los municipios en los que se ve mucho la depresión y la ansiedad, comúnmente es en jóvenes. No solamente acudamos al doctor cuando tenemos algo físico y sabemos que desencadenar algo emocional, sino que también tratemos de acercarnos a personas cercanas o a profesionales que nos puedan ayudar para tratar de estar bien emocionalmente. De hecho aquí en la parte de salud de la Secretaría de Salud, en el segundo piso de Salud Pública, hay una zona que se llama zona de escucha, servicios amigables, allá pueden encontrar profesionales que los van a guiar, los van a asesorar con todo lo que necesiten, es para que podamos cuidar la salud mental, creo que es un punto demasiado importante y este mes pues hay que trabajarlo, no solo este mes, sino seguirlo trabajando pues como siempre.